Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Liz Andrade, por si aún no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí en Mundo Vir, te doy la más cordial bienvenida y ustedes, mis chicas bellas y hermosas, comencemos. Y bueno chicas, el día de hoy les traigo la reseñita de este otro, del último Family Basic que me hacía falta, creo que ya los tengo todos, no sé si ya se los subí todos porque luego los grabo, los tengo tanto en el teléfono o los dejo guardados ya editados y soy un caos chicas, soy un caos porque luego de verdad me paso de no subirles los videos diarios. Y bueno, el día de hoy les traigo este que es el de sandía y melón, que este es como que para sentirte libre. Chicas, creo que el color va perfectamente bien, creo que el perfume va acorde, chicas. Esta es una fragancia que si tú tienes colonias que huelan a meloncito, a sandía, a durazno, a fresitas, les va a quedar muy bien porque tiene esa combinación de sandía y el melón y llega a oler un poquito a fresa, que no llega a ser tan a fresa. Pero es un aroma súper rico, creo que de todos es el que huele más rico, chicas. Si te sientes así fresca, si te sientes libre, es de esos perfumes de que si tú tienes ganas de salir al bosque o salir a caminar o salir al parque, yo creo que iría muy bien contigo para activarte saliendo del baño. Es básico, huele a sandía con melón. Si a ti no te gusta la sandía, créeme que este aroma no es para ti. Si no te gusta el melón, este aroma no es para ti. Siento que al principio, a lo primero que tú hueles es a la sandía y a la fijación es al melón. Es básico, es sumamente sencillo. Este aroma de todos es el que más me duró, de todos es el que más tiempo tiene, el que más se prolongó, por así decirlo, en mi piel. Unos 20 minutos, en la ropa se quedó como unas 2 horas, que sí es mucho para un body, pero definitivamente créanme que este es uno de mis favoritos. Si no es que mi favorito de todos, todos me gustaron. Creo que la línea en general es sólida, creo que la línea es muy bonita. Obviamente en aroma se rompe en géneros y se rompe en gustos. No con esto quiero decirles que les van a gustar a todos, no, yo sé que no. Pero definitivamente creo que vale la pena prestarle un poquito de atención. Lo que me gusta es que los aromas, si tú te pones un aroma que huela a durazno o a melón o a sandía, creo que se fijan muy bien y como que se conjugan muy bien y llegan a durarte un poquito más los perfumes. A mí por eso a veces me gustan los bodys. Es rico, es rico, sin duda alguna es rico. Te sientes alegre, te irradia esa alegría. Creo que también el tono te irradia esa alegría. Y bueno chicas, espero que este video les haya gustado, espero que esta reseña les haya gustado. Si es así, les invito a que me regalen su like, su comentario y su suscripción. Y ustedes mis chicas bellas y hermosas, hasta la próxima. Bye.